El Algeciras Club de Fútbol volverá al trabajo el martes 18 de julio con, hasta ahora, cinco encuentros cerrados. El lunes 24 de julio empieza la andadura frente al Marbella, equipo que milita en segunda vez a las 9 en el Estadio Nuevo Mirador. El día 27 los de Asián se desplazarán hasta el Estadio Manolomesa para medirse a las 8 al San Roque, donde milita el exjugador algecireño Borja Maderal. Ya en agosto el Algeciras Club de Fútbol disputará el Trofeo Virgen de la Palma ante el San Fernando Club de Fútbol. El día del encuentro será el 14 de agosto a las 9 de la noche. Tres días más tarde, el día 17, jugará ante el Guadiaro en la Unión, aunque el horario de este encuentro está aún por confirmar. Ya por último, el sábado día 19 jugará en el Trofeo Ciudad de Vélez ante Vélez Málaga. El encuentro será a las 9 de la noche.